Hola hermosas y bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados que son para cabello corto, mediano y largo. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar ya con el primer peinadito. Para comenzar vamos a necesitar tener nuestro cabello dividido a un lado y vamos a sacar un pequeño mechón por este otro lado en dirección de la orejita y hacia abajo y sujetamos con un clic para que este cabellito no se nos vaya a mezclar. Vamos a comenzar a trabajar con nuestro mechoncito. Voy a sacar un pequeño mechón bastante bastante delgadito, lo vamos a dividir en tres partes. Aquí vamos a aplicar la técnica de la trenza holandesa que como ya todas saben es una técnica que va con los movimientos hacia abajo y con la ayuda de nuestros deditos vamos a estar sacando pequeñas secciones de cabello y las vamos a estar agregando en cada vuelta a nuestra trenza. Y si por alguna razón se les enreda un mechoncito recuerden siempre peinarlo con la ayuda de nuestros deditos antes de agregarlo a nuestra trenza. Como pueden ver de este lado no estoy agregando ningún cabellito así que únicamente estoy agregando cabellitos del otro lado. Y lo bonito de este peinado es que si tienen el cabello cortito o lo tienen largo va a ir súper súper bien ya que no necesitan los mechones demasiado largos para hacer este estilo de trenza. ¡Suscríbete! 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 Para nuestro segundo peinadito vamos a secar una sección de cabello en la parte de arriba o coronilla de nuestra cabecita y la vamos a sujetar con un clic para que no se nos vaya a mezclar. Con este mechoncito lo que vamos a hacer es peinarlo hacia atrás y vamos a sacar una sección de cabello que sea bastante, bastante pequeña y la vamos a dividir en tres partes. Vamos a estar aplicando la técnica de la trenza holandesa que son los movimientos hacia abajo y agregando cabellito de cada lado. Y con la ayuda de nuestros deditos vamos a estar sacando esas pequeñas secciones de cabello que queden bien peinaditas y que salgan lo más parejitas posible. A mí en lo personal se me hace mucho más fácil estar pasando ese mechón en la parte de enfrente mientras tomo la sección de cabello con mis manos ya que entran menos mechones ahí en la parte de atrás menos enredo tenemos de cabello. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.